Estás escuchando a DJ Cristian Jara, el con. Ven, se está llamándome Didi, y lo siento que yo no es de cariño. Esta pa' hacerme el amor súper Ricky, y pa' dame besito como un niño. Ven, se está llamándome Didi, y lo siento que yo no es de cariño. Esta pa' hacerme el amor súper Ricky, y pa' dame besito. Ando meti a dentro como con caína, y pa' dejarte la mayor propina. Ando con una brisa que está origina, y pa' morirme con el salsa encima. Ando meti a dentro como con caína, y pa' dejarte la mayor propina. Ando con una brisa que está origina, y pa' morirme con el salsa encima. Todo lo que quiera que me mande. 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 Yo si me le meto adentro como si fuera una vista Baby ven pa' Jordán, mojelo pa' el ticat Rica completa, mojelo de revista Tengo una talla futurista, jita, 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 jita Punto en pose, pírate mami, pa' que tú la jose En el recete cariño, en el cariño te roce Te mami, espuela, doce Ando me día adentro como con caína Pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está orifina Tipo, morime con esa sencina Ando me día adentro como con caína Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está orifina Tipo, morime con esa sencina Yo lo que quiero es que me mande 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 en la playa, si mo como quiera, dale bajo el agua, si tamo baila yo que te doblan tu baila, dale, no te mira, hámelo, si como no, le tumo el patarrito así, si ese así, oh my no, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma ta, como te guste vete, como te gusta el fumar, toma que toma que toma que toma que toma ta, como te guste vete, como te gusta el fumar, todo esta rico, todo esta happy, todo esta fresa, porque tu me gustas, tu me gorobas, tu me enderezas, porque mis pies esta, vamos a oler chupa oler, esta, vamos a oler chupa oler, deja que te tome tiburón, deja que te traje con el sable, esa choriz me salió picúa, esa pieza la maté en la playa, si mo como quiera, dale bajo el agua, si te amo bajita, yo que te doblan tu baila, dale, no te mira, hámelo, si como no, porque tu me vas a estar rico así, si ese así, oh my no, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma ta, como te guste vete, como te gusta el fumar, toma que toma, que toma, toma que toma, toma que toma ta, como te guste vete, como te gusta el fumar, y hazte lo bien que se parte cubita, se quema pero como quiera, y toda la mujer con la mano pa' arriba, ya que no se quite el chorro, afuera, por eso, por eso, por eso, chueco, oh la gana se quema, oh mira, la gana se quema me dice otra vez, en mi otro si suena se fue, mírame, 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 como tuyo, mátame, ay, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, como tuyo, mátame, quiero devorarte, por eso que venga hay una, cógete pa' romperte la cintura, págate pa' que te quite la duda, rico con rigura, suéltate el pelo, quiero verte tu lunar, dime si nos vamos a te quitar, suéltate el pelo, ay, tú no lo mando sin freno, sé de cosita arriba, porque yo tengo una cosita que suba y que baja, ay, qué rico, pero que rico, ay, dime si te muertes lunacito, ay, dime si te muertes lunacito, ahora sin aceite, tú estás frita, pero me veas en tu besito, ay, dime si te muertes lunacito, ay, dime si te muertes lunacito, mírame, mírame, oh, tuyo, mátame, ay, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, mamita, sin aceite, tú me tienes frito, me tienes frito, mamita, oh, por eso se me da, oh, por eso se me quita ya, oh, la vida, por eso, por eso, por eso, por eso, la gana se quema, oh, mira, la gana se quema, me dice, ah, dime si suena se fue, mírame, mírame, oh, tuyo, mátame, va, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame. Na, 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 yeah. Le gusta que él hable lindo, que él se lindo yo no hable. Ella me pilla un video y yo le llegué claro pa' mí, pues. Me mandó su nombre, yo se lo mencioné. Ninguna como tú, eh, eh, ninguna como usted. La mala lengua que hay fama en casa mía, sacarle che. Que ella quiere que se lo haga y cada dentro se lo eche. Su noyecito se hace el timbo, como le gusta hacerse el trece. Y su posición fuera intensa, dicha que se pone queche. La mala lengua que hay fama en casa mía, sacarle che. Que ella quiere que se lo haga y cada dentro se lo eche. Su noyecito se hace el timbo, como le gusta hacerse el trece. Y su posición fuera intensa, dicha que se pone queche. Me pide que le recoja la vuelta, que ando un poco, un poco, perspectiva. Que la estoy notando que ando predispuesta. Que la estoy notando que ando positiva. En el mes, en la bolgini. Que Felipe tiene el bikini. Imagina que ando por Santorini. Con ella solo nueve inis. La mala lengua que hay fama en casa mía, sacarle che. Ella quiere que se lo haga y cada dentro se lo eche. Su noyecito se hace el timbo, como le gusta hacerse el trece. Su posición fuera intensa, dicha que se pone queche. Le gusta que me hable lindo, que se lindo yo darle. Ella me pide un video, yo leye claro pa' mi web. Me mando su nombre, yo se lo mencioné. Ninguna como tú, eh, ninguna como usted. Dice, dice, ah, linda completa, con Mercedes y verdad. ¿Cómo está la niña? Vea la muñeca, tante, 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 tante. Oye, que tante pa' que te, te, te. Oye, que te iré la calle, que te pide el casete. Pa' me, que la mía sacarle che. Ella quiere que se lo haga y cada dentro se lo eche. Su noyecito se hace timbo, como le gusta hacerse el trece. Su posición favorita es a ella que se pone queche. La mala lengua que hay fama en casa mía, sacarle che. Ella quiere que se lo haga y cada dentro se lo eche. Su noyecito se hace timbo, como le gusta hacerse el trece. Su bolsillo favorita, salga que se pone queche Se puso barriga, y ahora lo siente O pie pasado pa' vivirle presente Con una cara linda, con un bote prende el diente Salió en la fría pa' meterse en la caliente Tiene una pila envidiosa que la invita que no la sufera Tiene crea natural y va a quererse como ella Con chá de dura, boca, bonita, socera Dos implicaciones, veloz, suerte y carretera El problema que tiene que unicar Ella no ha que ver con la demás Una tipa jura prospera Independiente no quiere nada Año nuevo, vida nueva, porque ella es la que la lleva Y a ella lo siente en el P.A.B. Tiene una pila envidiosa que la invita que no la sufera Tiene crea natural y va a quererse como ella Con chá de dura, boca, ahora está soltera Dos implicaciones, veloz, suerte y carretera Se puso barriga, y ahora lo siente O pie pasado pa' vivirle presente Una cara linda con un bote prende el diente Salió en la fría pa' meterse en la caliente Dice, esto no se acaba hasta el minuto noventa No termina este la veintisiete Sigo girando la cara Te lo digo pa' que me respete Tate, 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 tate Oye, que trata pa' que te, tete Oye, que te deje de la calle Que quiere casete Tiene crea natural y va a quererse como ella Con chá de dura, boca, ahora está soltera Dos implicaciones, veloz, suerte y carretera Se puso barriga, y ahora lo siente O pie pasado pa' vivirle presente Una cara linda con un bote prende el diente Salió en la fría pa' meterse en la caliente Te extraño más que nunca, hoy te quiero ver Se mira y se mira, se mira y se mira Enfermo con tu cuerpo, te quiero comer Cuando va a ser el día que vendrá por mí Yo sé lo que se siente Te necesito verte Me haces falta a mí Me haces falta, me haces falta, me haces falta más La gente de nosotros siempre van a hablar La gente de nosotros, la gente de nosotros, yeah Es que nosotros hacemos las paredes, gaileas Hacemos las paredes perfectas Yo sé que eso es más molesta Todo era diferente cuando estabas tú Oye, mira, todo era diferente, ve esa vibra Te necesito verte, me haces falta, tú Y ahora, y ahora, mira, loca, hasta vamos No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Si tú lo canta, mira, si tú lo canta, mira, si tú lo canta, mira, mamá Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde estás Si no tú hubieras ido, serías tan feliz Un milenco, un milenco, un milenco Y se brilla, brilla Cuando tú estabas en mi mundo eras perfecto Tú te fuiste, mi vida es un desierto Y ahora, por tu culpa, todo está volviendo Tengo que inventar con el rey del cuento Tú te invito y me dejaste solo Te lo juro que más nunca lloro ¿Qué te pasa? Divino que solo Ahora voy a dejar que te puse porque ahora hay una en el coro No hay nada más difícil que vivir sin ti Viendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tú hubieras ido, serías tan feliz Si no le hables de amor, que ya no le interesa Remix El guitarra se ve bien, mami, mami También está trending en el tripto Oh, oh, oh El traje de baño es un tsunami Y cuando baila parece un sí Un símbolo Un símbolo Y no la quieren alcanzar Pero ella no se deja Su canción favorita dice que sale y perrea Mando a Cupido a matar, no se quiere enamorar Y nadie va a confiar Y no le hable de amor, que ya no le interesa Y no le hable de amor, que ya no le interesa Dice que el amor no existe, que se lo inventa ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Oye, es por gusto, si no es por la puerta, es por la ventana Missha, DJ Pelido Jotty, combinación de La Habana Dice que esta la Walker Dice, y dale esa de arriba de mí, y dale esa de arriba de mí. Aunque me saque, me saque por un canal, dale camine por ahí, por ahí, por ahí. Oye, qué juego. Y no le hable de amor, que ya no le empieza. Para ti que está dura, te pierdas la cabeza. El amor no existe, que se lo inventa. Que con besos, que con besos, no. No, 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 con la conversa cualquiera, que a las caricias el amor se volvió a tragar. Dice que el amor no existe, que se lo inventa. Que con besos, no puedes pagar la red. Te bloqueé, hijita, pero por otra cuenta veo tu historia. Vamos a ver tu historia. Tu número lo reje. Ya no sé ni pa' qué, si me lo sé en memoria. Oye, me hiciste daño, y así te extraño. A ti, aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado. Pero lo que hicimos me gusta recortar. Voy ando manejando por la calle que me besaste. Te diría que volviera, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que te me cuide. Ay, ojalá. 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 Ese sueño se vea la realidad Cuando tú quieres a alguien y no te quieras pa'atrás Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que te me pide Rami Records Tú sabes a quién es One Pia, One Pia Yo sé que tú estás riquísima Tú sabes que tú estás durísima Pero no te equivoques Tú puedes ser la mismísima Que yo soy el mismísimo Oye Que soy un palito A tu manera Y nos vamos hasta afuera Yo no sé tú pero veo Uno, dos, tres, vamos Yo estoy loco en la cintura abajo Ay, tú sabes que yo estoy crey Yo estoy loco en la cintura abajo Ay, yo no sé si tú me entiendes Yo estoy loco en la cintura abajo Que ya tú sabes, que ya tú sabes Yo estoy loco en la cintura abajo Si yo estoy loco y tú estás loca Dime si te vas a verlo Más si me voy a la pelota Si yo estoy loco y tú estás loca Veas lo que tú llevas Veas lo que te toca Mami Mami Ya se acabó el desorden Se acabó Yo empecé el relajo Ey Y si tú no yo te amas Dile que se vaya por carajo Ey Porque no me tomen las pastillas Yo estoy pa' desagato De luna a diez yo te quiero en cuatro Ey Vamos Porque estoy loco en la cintura abajo Ay, tú sabes que yo estoy creyente Porque estoy loco en la cintura abajo Ay, yo no sé si tú me entiendes Porque estoy loco en la cintura abajo Ay, yo no sé si tú sabes, tú sabes, tú sabes Yo estoy loco en la cintura abajo Si yo estoy loco y tú estás loca Dime si te vas a verlo Ay, si me voy a la pelota Si yo estoy loco y tú estás loca Veas lo que tú llevas Veas lo que te toca Ey No te puedo dar una vida de rico Pero te puedo dar rico toda la vida Y es que yo se lo diosan Pero se lo vendí y por eso Llam, pum, 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 pum Llam, pum, pum, pum Llam, pum, pum Joder que mira lo matamos Ya Y la figura que soy yo Dicen Dicen Ey, 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 ey Ey, 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 le Zorra Estás escuchando Al DJ Buenas noches a todos los fanáticos y oyentes de la emisora Rami Record Les informamos que esta noche tenemos un estreno ¿Qué dice? A ella le gusta suave, lento, entre el pavimento, 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 su Dos, 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 ey. Porque están Patrizón, están Patrizón, están Patrizón. Anda confundiendo la guaran con la guaracha. Últimamente, con el H. Últimamente, con el H. Conmigo, te deja que te cacha. Suave, lento, tres pavimentos. Suave, lento, tres pavimentos. Suave, lento, tres pavimentos. A los zapajes, a los lones. Suave, lento, tres pavimentos. Suave, lento, tres pavimentos. Suave, lento, tres pavimentos. Quiere que la Marta move. Ve, a las dos pasamos a ti arreglándote. Hoy todos los pasos tú relajaste. Prometí que no iba a ser te daño. Si me sientes extraño, te juro, no te pido. Y mientras te calientas, yo sé que estamos a la misma, no me mientas. Se te marca todo y eso me tienta. A las dos pasamos a ti arreglándote. Tan las dos pasamos a ti arreglándote. Se te marca todo y eso me tienta. Da la tababa y seguro responde Bebé, no te hagas de rejorde Yo sé dónde se te esconde Como se va una noche Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahorita, no me mientas Se te marca todo y eso me entiendas Da la tababa y seguro responde Pero tú estás que cerrado donde te ahorras Mami, yo sé que tú tienes hasta una cola Que tres agentes hacen los delincuentes Y afínate todo eso, siempre te quedas sola Pero si tú me gustas, yo te gusto, tú me vas a vivir Dile a esa gente que es por gusto, mandale el delete Dile a esa gente que es por gusto, mami, yo levanta Dile que chai que se acuye por ahí La tababa y seguro responde Bebé, no te hagas de rejorde Yo sé dónde se te esconde Como se va una noche Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahorita, no me mientas Se te marca todo y eso me entiendas A la tababa y seguro responde Oye, Ranger, oye, Ranger Se leo que está acá y baladona Oye, 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 Bocleodona A sus mujeres vamos a meterle cerrona Y vamos Se va, se va, se va, se va, se va Que no se va, todo, 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 todo Y no me hablan de budanga Porque puta de joder Oye, 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 oye Yo sé dónde se va, 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 se va Yo te quería ver Cuando era mi novia no salía Y hasta ahora te gusta beber Me recuerdo toda la noche Cuando me decías que no me querías perder Que eso me duele Que no te pueda ver Y me cojones que ella no te puede tener Haciendo de todo Qué rico cuando te lo quitas Todo, todo Tú y yo Haciendo de todo Qué rico cuando te lo quitas Tú mi rico y te pingas Mi fiape de coco Tú sabes que tú eres la que me gusta Tú sabes que tú eres la que me llena Es que contigo más mi la media gusta Es que tú eres más mi la que me envenena Y tú se amiga y sé que soy un payaso Que ya la gente no va a dar caso Tú sabes que este baby no es reemplazo Tú eres de mi propiedad Haciendo de todo Tú, tú, qué rico cuando te lo quitas Tú, tú, tú y yo Haciendo de todo Tú, qué rico cuando te lo quitas Tú, tú mi rico y te pingas Mi fiape de coco Hace mucho te quería ver Cuando era mi novia no salía y hasta ahora te gusta beber Me recuerdo toda la noche cuando me decías que no me querías perder Eso me duele que no te pueda ver Y me cojona que ella no te puede tener Oye mami Tú me tienes frito a mí Tú me tienes Yo frappé Tú sabes que es la vida para ti Tú sabes hoy la vida por usted Y ahora mira Por eso, por eso, por eso Suena muerco La van a ser quemada Oye mira La van a ser quemada Y ese jodate Amigo tú sí Haciendo de todo Tú, qué rico cuando te lo quitas Tú, tú y yo Haciendo de todo Tú, qué rico cuando te lo quitas Tú, mi rígurita de piña Mi fiape de coco Bombero Bombero Se quema Se quema Tú te querías fuego Sandilas son Sandilas son Sandilas son Candilas son Haciendo de todo Todo Qué rico cuando te lo quitas Todo Todo Tú y yo Haciendo de todo Todo Qué rico cuando te lo quitas Todo Tú, mi fiape de piña Mi fiape de coco Bombero Que yo puedo hacer Ay, loca El tipo me triste, yo está bueno Agua La que me hace un palito Que La que me yo tengo el veneno Que yo tengo el veneno Tengo Muy loca El tipo me triste, yo está bueno Quiero Yeah Que empiezo lune y terminamos viernes Yo estoy pa' meterte, yo estoy pa' meterte, yo estoy pa' meterte, oye que yo, 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 yo. Yo estoy loca, yo estoy pa' meterte en huevo, como la primera vez, pero sobreparren a punto de fuego, y ella da la barra y ella me mueve. Yo estoy loco con verificarte, como subiste, como bajaste, y por ti madre que está contigo, si tú te hagas la túa. Yo estoy pa' meterte, yo, 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 Ah, agua, te prometiste que está bueno. Oye, que yo estoy frío como su cero, su cero, su cero. Yey, 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 vamos este recordatorio, que nunca te viste en la pecera, en la pecera. Te pasé en la primera, en la segunda, en la tercera. Y chao, chao, mejor no te hagas el pitao. Dilo, que es otra pista que tengo con club. Tú estás con siente de caquina y pepa. Por eso mételo a este po, y ay, ay, ay. Ay, loca, si prometiste que está bueno. Oye, la que más son palitoques. Niña. Que yo tengo que ser contento. Ay, loca, si prometiste que está bueno. Que la que más son palitoques. Oye, la que más tengo veneno. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora. Por eso mando gasta, mando gasta, mando gasta, pa que la barilla se jode, pero que nunca se falta, Que estoy pa' meterte, meterte, que estoy pa' meterte, meterte, que estoy pa' meterte, que está bueno. Que empezamos lunes, mi niñi, terminamos. Que estoy pa' meterte, que está bueno. Oye, que yo estoy frío como su cero, su cero, su cero. Recuerdo bien antes cuando ya nos sentíamos con nadie. Yo no quería nadie. No me aferra a nadie. Pero apareciste en tu y me hiciste frappe. Me lo hiciste súper rico y me enganché. Así que mala vida voy a burricarte. Ya tú me frizaste. Ella mata con mí. Por eso a los gallos mato. Me enfrento todos los peligros. Dice guapo les hago esas dos. Conmigo no hubiera problema. Porque siempre saco los dados. Mami contigo una relación. Espero que sea barrado. Dice guapo les hago esa dos. Con mi altura el problema, porque siempre saco los datos Mami, contigo una relación, pero que sea pa' rato Pues mira cuando se hace cosas que son buenas Es imposible que no se pena Ahora estamos jugando la grande y ella jodando la bola con la serena Déjame dormir, por esa loca yo mando Enfrento todos los peligros y se jugó a bolas, hago esas dos Conmigo no hubiera problema, porque siempre saco los datos Mami, contigo una relación, pero que sea pa' rato Rami Grego, en el segundo día de sesión A no saber qué tiempo pasa y ese nunca perdona Tú has hecho trabajo en mi gente como en mi persona Solo tú tienes la culpa Ahora sabes que el tiempo es malo y muy cruel amigo Ahora sabes que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrazame fuerte, mi fuerte y más fuerte que nunca Y don, тоже conmigo nunca, no me apag siento, y solo ahora sabe Dame mi fuerte y másrate hacia mi lado Yo que no era eso, está mal todo lo que me ha harado Quiero corresponderte una u otra forma de arro Solo quiero ser tuyo. Amor, ya nunca de todo lo he decidido partidarlo. Si tú estás conmigo, te pasaste. Si te fue la mierda. Ya, así como todo hice sin Anderda. Así como otro pop, sin Elizabeth. Por eso mismo te lo canto. Vamos con la abierta. Y tú cuando vienes para el cielo, la estrella que aparezca, amor Jesús, te quiero. Amelo de sabor, amelo de caramelo. Dame mi fuerte, mamá, te estás a mi lado. Quítame antes de firme, firme. Yo que no hará ese escamato lo que me ha dado. Hasta aquí la raza. Quiero corresponde que de una u otra forma ya no. Ya, gracias. Amor, ya nunca de todo lo he decidido partidarlo. Esa es la grama de gracia. Pero caráxame mi fuerte, amor. Caráxame. Caráxame mi fuerte, amor. Pero jame, mame. No tuve caramelo y de cualquier sabor. ¿Qué más era? Oye Siri, dale un mensaje. Dile que las tú estás haciendo de hace raro. Hace tiempo que me lo bajas con iris. Oye, pa' después de ver el pastelato y mando, mando, mando ganta. Oh, ganta. Oh, ganta. Oh, ganta. Oh, ganta. Oh, ganta. Quiero corresponde que de una u otra forma ya no. Amor, ya nunca de todo lo he decidido partidarlo. Ya, pa' los mayores hablan, pa' los mayores hablan. Oye, los niños se caen. Tú estás consciente que aquí no se fallan. El suelo con todo puto que corten ya que rotan. Ya, dame mi fuerte, mamá. Tentese a mi lado. Tentese a mi lado. Yo quiero dar ese tapas o lo que me ha dado. Quiero corresponde que de una u otra forma ya no. Amor, ya nunca de todo lo he decidido partidarlo. Ya, ya, ya. DJ Christian Jara. Yo soy un repartero. Pocas veces pongo un corazón más ferro. Contigo solo quise ser sincero. Y no lo valoraste más atrás metiste hierro. Escolla hablando en serio. Tienes que pirarte. No busques más acá. No hay segunda parte y no. Qué tiempo tuviste pa' retratarte y no. No veo excusa para perdonarte y no, no, no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Ya no me quemes, niña, sigue tu camino. Dale, mami, corre, déme un timpa. Y no, 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 no. Y no, 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 no. ¿Qué vas? Ya no me quemes, niña, sigue tu camino. Dale, mami, corre, déme un timpa. Con otra te superé. Mami, un dos por tres. Por ti los sentimientos los mates. Veinte más tres es veintitrés. La matemática es exacta como el amor que te demostré. Por esa causa no te lo oye pa' que te deletre. Y vea lo rico que te dié el pie. Con otra pieza tú me vas a ver. Ahora con otra pieza tú me vas a ver. Pa' que tú veas como meluco. Pa' que tú veas que no veas la necesidad. Ahora, mi mítico, yo te digo. Hay tarde, mami, corre, déme un timpa. Un timpa. Un timpa. Un timpa. Oye, voy a coger pauta a pauta. Yo sé que a ti te gusta el desajuste. Tu eres fanática de esto. Y ahora aceptate y yo sepa. Niña, mira, mira, mira. Como te caliento. Te digo, ma. Te digo, ma. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Ya no me quemes, niña. Sigue tu camino. Hay tarde, mami, corre, déme un timpa. Hablando en serio. Tienes que espirarte. No busques más acá. No hay segunda parte. Y no. Que después tuviste pa' retratarte. Y no. No veo excusa' pa' na' perdonarte. Y no, no, no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Ya no me quemes, niña. Sigue tu camino. Hay tarde, mami, corre, déme un timpa. Oye, te lo dice el crimen. Dile a esta gente que no venimos jugando. Te lo dice un colombiano por Colón. Lo dice el minerito que esto salió por tu mando. Medellín, pégamelo por la Europa. Chacho, pégamelo por la Yuma. Suben volumen, crimen, que todo trancó. Si corran, se desmeteó, chamaquitos y no discútate.